Bueno, Juan Pablo, gracias por venir a charlar con nosotros. Cierra el Sueñero, queremos contarle a la gente que este espacio, que ha estado, ¿cuántos años en ese lugar? ¿Qué tal? Bueno, gracias por recibirnos. Sí, no es que cierra el Sueñero, el Sueñero se va a mudar de lugar. Nosotros estuvimos trabajando en ese local 7 años, desde que abrimos. Recordamos que el Sueñero es un centro cultural que le pertenece a la Asociación Lazo de Amistad, donde ahí funcionan talleres artísticos de instrumentos de danza, de actividades plásticas, teatro y actividades artísticas, como conciertos, nuestro ciclo del Fogón de la Amistad que tenemos. Hemos hecho de todo, ciclos de cine, últimamente una degustación de vino con música, siempre vinculado a lo que nuestra tarea como asociación nos indica, que es todo lo que tiene que ver con las actividades folclóricas, con la cultura popular. Entonces, bueno, estuvimos ahí funcionando 7 años, y bueno, nos tenemos que mudar de ese lugar a otro espacio que todavía no tenemos exactamente definido cuál va a ser. Pero bueno, estamos cerrando una etapa, y creemos que puede ser un impulso para nuevos emprendimientos, nuevas actividades. Así que bueno, la verdad que estamos satisfechos por todo lo hecho hasta ahora, y bueno, con expectativas de lo que va a venir. ¿Hasta qué día se quedan en ese espacio? Nosotros vamos a cerrar este sábado, que un poquito también la visita al canal era para eso, para contarles que este sábado vamos a cerrar con mucha fiesta, con mucha alegría, va a venir una murga de la ciudad de Paraná. Una murga, les cuento así un poquito rapidito, es una agrupación, ellos son 12 cantantes, y bueno, con percusión, que bueno, que la murga tiene una especie de, es como un teatro cantado, ellos cuentan una historia, que van relatando a través del espectáculo, y van actuando y van cantando al mismo tiempo. Así que es algo muy divertido, muy entretenido, con mucho espíritu de fiesta, como para realmente darle un cierre a este espacio al que ha pasado, tantos artistas han pasado por ese escenario. Y nos queda, perdón, y a tu pregunta, nos quedamos ahí hasta fin de mes, y después nos mudamos, ¿sí? O sea que sería hasta todo noviembre. Todo noviembre estamos ahí. Este es el último concierto, cerramos el sábado, y después van a haber cierres de talleres, van a estar haciendo sus actividades como internas, digamos, sus muestras, vamos a tener el cierre del ensamble, porque ahí también funcionó este año el ensamble de instrumentos autóctonos y no convencionales, que estuvimos funcionando los viernes, y también ya va a tener su cierre, estuvimos haciendo varias didácticas. Así que bueno, durante este mes, como que vamos a ir dándole el cierre a los talleres, pero lo que tiene que ver con la actividad artística de conciertos termina este sábado. Un ciclo que cierra muy bien. Nosotros creemos que sí, la verdad que haciendo un conteo en general de lo que ha sido la actividad del sueñero, para un lugar tan chiquito, que tiene una capacidad de 40, 50 personas, no más de eso, hemos cortado a lo largo de estos 7 años cerca de 1.400 entradas, sin contar los fogones de la Amistad, que no se corta entrada, porque es un espacio que es sin costo, digamos, es a la gorra, es a la consideración de lo que quieran dejar para los músicos que tocan, o para el sueñero a veces, porque se queda a veces para pagar los gastos del centro cultural, sin contar eso que no se corta entrada, decía, alrededor de 1.400 entradas hemos cortado, así que para un lugar tan chiquito, ha sido realmente importante, y sin contar, porque yo estoy contando solamente nuestras entradas, por ejemplo, la visita de Yamil a Cafrúne, que fueron entradas aparte, así que debemos estar cerca de las 1.500 entradas cortadas, sin contar, repito, el fogón de la Amistad, para un lugar tan chiquito es muchísimo. Y te pregunto, ¿ya tienen algo en vista? ¿Sigue la continuidad de talleres y todo lo que está previsto este año, o se para en la totalidad de las actividades? Los talleres se cortan, en general, todos a fin de año, en el verano, funcionan muy poquitos talleres, pero por este año se va a cortar todo, mientras acondicionamos el nuevo lugar, que ya tenemos en vista, falta definir, nada más tenemos dos o tres lugares, falta definir a dónde nos vamos, y bueno, nos tomaremos este verano para acondicionarlo, y comenzaremos, si Dios quiere, y va todo bien, en marzo o abril del año que viene, como lo hacemos todos los años. ¿Estaría pensado en las cercanías o algo que no...? Porque ustedes tienen dos terrenos. Nosotros tenemos dos terrenos, que fueron productos de un bono de contribución que hicimos, pero por el momento no vamos a hacer nada ahí, eso está en proceso de escrituración, está todo en manos de una escribana. No, en principio sería ir a otro lugar que alquilemos, como estamos alquilando ahora ahí en Calle Mitre. Todavía no lo tenemos definido eso. Bueno, felicitaciones por lo logrado, y seguramente será un año con más impacto. Bueno, muchas gracias. Sí, esperemos que sí, que sea también para darle un nuevo impulso, y quizás invitar también al que quiera sumarse a trabajar. Es un esfuerzo grande que hacemos, pero un esfuerzo lindo, satisfactorio, que nos permite conocernos entre los músicos, entre los artistas, saber qué está haciendo uno, por ahí viene este año, y el año pasado han venido incluso de Cuba, de Chile, de Colombia, de Venezuela han venido a tocar, y bueno, de otros lugares de la Argentina, de otros lugares de la provincia, así que nos permite también conocernos entre los artistas, entre los músicos. Así que también el que quiera sumarse a trabajar, está invitado a hacerlo, se pone en contacto con nosotros, y se suma a trabajar.